¡Vale! 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 no bailan los gachas, como pulan los ojos, cuando es una gacha, caqueta pero te pido una racha, siempre anden talla, nunca en falla. Con su trago se suelta, lo se suelta, se amarga si le da mucha ofrenda. De la gente pa' que vueles como avión, desde esta es que la marra va a estar suelta.